La demandan por 20 millones de dólares. ¡Wow! Y es que a la que han puesto en tremendo corre-corre es a Beyoncé, quien la han acusado de violar los derechos de autor al fallecido cantante Anthony Byrne. Usando su voz para su canción Formation, los familiares del difunto cantante interpusieron una demanda en el Tribunal Federal de Nueva Orleans. Y no solo demandaron a Beyoncé, también mencionaron al director del video musical, a varios compositores y a empresas de Warner Music Rock. La artista, quien hace poco reveló que está embarazada de gemelos, no se ha pronunciado sobre este tema. Ok, necesito entender los 20 millones básicos de la demanda. Es un familiar del chico que fue asesinado por un policía, si no me equivoco. Esto es un caso que conmovió a todo el mundo de New Orleans, que es en donde Beyoncé graba su video Formation. Ella utiliza, él era como activista, digamos de esta forma, y él siempre daba como algunas declaraciones. Ella utiliza el extracto de su voz cuando su video inicia. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar Formation. Ese video arranca con la voz como de un chico. Y ella dice, hace que es como un reclamo esta canción, para que ese crimen no quede impune. Y también, por todas las cosas que se dan en New Orleans, si no me equivoco, si estoy pecando hay equivocándome. Ustedes me corrigen en arroba purgatorionex. Y ella, entonces, la familiar, reclama que por el uso de la voz del chico, Beyoncé no pidió ninguna autorización y lógicamente está demandándola por 20 millones, por regalías. ¿En qué dice Beyoncé? Su parte dice que en la canción, ellos están exhortando a que el crimen que ocurrió con su familiar, no quede impune y a que no se olvide. Entonces, ella alega de que no tiene que darle nada. Me imagino que ellos se van a enfrascar en una batalla legal, porque los familiars dirán, queremos los 20 millones o retiras el audio de la canción. Cosa que es muy difícil, porque la canción salió ya prácticamente hace un año. Correcto. ¿Y cómo vas a eliminarlo? Si ya eso ha sido mercadeado, y todo el mundo probablemente la haya comprado también. Digo, es un tema delicado porque, como decías, si la gente lo compró, si yo lo descargué de mi computadora, por más que tú saques un nuevo audio que no tenga el intro de la canción, como que no. Ahora bien, siendo una artista de esta talla y que tiene un gran equipo de trabajo, me parece muy raro caer en estos tipos de errores, que la verdad es que son imperdonables, porque si es el audio que querías usar, Giovanna, mira, tengo este audio tuyo, me puedes dar permiso para utilizarlo, vamos a firmar un poder donde tú me estás dando la autorización de utilizarlo, y no hay ningún tipo de problema, pero si esto no pasa, o sea, 20 millones de dólares básicos, o sea, yo siento también que es como demasiado. Es que casualmente el chico es Anthony Barré, se llamaba, él era como cantante, entonces creo que de allí fue como Beyoncé tomó como un extracto de esa canción y lógicamente los familiares dicen, lo tomaste sin autorización, pero ellos no solo están demandando a Beyoncé, yo creo que como por ser la figura principal, la gente, ah, se enfoca en Beyoncé, ellos también hablaron acerca de ciertos compositores, para demandar y a la disquera, así que es un asunto complejo que nosotros vamos a estarle dando seguimiento. Gracias. Gracias.